Hola que tal amigos, que tal como estan? Bienvenidos una vez mas al canal, mi nombre es Matu Persini, sean bienvenidos al canal de Matu para todos Y en el video de hoy gente vamos a estar viendo al Rayo McQueen y sus amigos enfrentarse a Youtube, así es Así que nada, vamos a ver, vamos a estar viendo estos coches de Legos Arrancamos con el Rayo McQueen, con toda, rompiendo lo que viene siendo parte del logotipo de Youtube Nada bueno, tremenda la explosión del pobre Lightning McQueen, pero bueno, bien, nada mal, nada mal Pasamos a el Rayo, el maldito ganador de copas Uh, bueno, buena, buena destrucción de la letra Y, la verdad, bastante bien Termina siendo completamente detonado, pobrecito, el queridísimo Rayo, pero bueno, no estuvo nada mal, no estuvo nada mal Y pasamos a Chix, a ver Chix, ojo con Chix, bueno, bien, bien, vemos un buen destrozo, nada mal Termina siendo bomba, pero bien, 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 la verdad que bastante bien, bastante bien Ok, seguimos, vamos a seguir de nuevo con Chix, pero este es un Chix un poquito más grande A ver, vamos a ver qué onda con la destrucción, a ver Ok, rompe un poquitito el esquema Ok, banco Termina saliendo y completamente detonado, pobre Chix Pero bueno, bien, bien, de todas formas, bastante bien, bastante bien Ok, pasamos de nuevo al Rayo McQueen, a ver el queridísimo Lightning McQueen Ok, rompe un poquitito ahí, tiquitaca Uh, se fue completamente detonado, gente, voló la mitad de su cuerpo, pero bueno, no importa Ay, Chix, cómo te vas a chocar ahí, Chix, cómo te vas a chocar ahí, amigo Fue muy ancha esa, fue muy ancha, pero Ok, ok, ok Rompe ahí un poquitito Bien, 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 bien Termina siendo completamente destrozado, pobre Chix Pero bueno, pudo, pudo al final, eh Sí, se arregló de lo que había hecho El error ese lo evitó y lo volvió a arreglar, así que bien Ojo con el Rey, y Rey, muy buena destrucción de parte del Rey, igual amigo Muy buena destrucción Luego de romper ahí una de las letras, pero bien, bien No, mirá la T, le rompió toda la parte de abajo a la T No sabemos ni cómo se sostiene, está flotando, está flying Así que nada, vamos a ver cómo podemos ir destruyendo, eh Vamos de vuelta con el Rayo McQueen, eh Toca el momento de él, le toca el momento de el Rayo A ver, Rayo, sí Ok, termina de romper la Y No está mal, no está mal Pudo haber sido un poco mejor Pudo haber sido un poco mejor, pero bueno Está bien, está bien, igual Hay que ir rompiendo ahí Letrita por letrita Ok, ya estamos con un Rey Un toque más grande Este Rey ya es bastante grandote Miren lo que es ese alerón Ay, pero qué desperdicio de Ray, muchacho, eh Qué desperdicio el Ray, amigo No puede hacer eso, no puede hacer eso Qué no, qué desastre, qué desastre No, encima de la cantidad de bombas que se está comiendo, no Qué desastre Yo creo que ese Rey podía dar un poco mejor de sí Pero bueno, no importa A ver Vamos de nuevo con el Rayo McQueen A ver el Rayete Tac Buen impacto sobre la O Que sí, hay que romperla de los dos lados Porque me parece que si pasa por el medio No sé si la rompe a las dos A menos que sea el más grande de todos Pero Aún así me parece que no No la destruye, no la destruye Así que nada, vamos a ver De todas formas No estuvo tan mal la destrucción Pero bueno Pasamos con Chicks A ver Chicks Momento del Chiquetas Lo bancamos a Chicks, eh A ver, rompo un poquitito acá Tiquitaca Ok Bueno Chicks Bien Chicks va directamente a por el logo de YouTube Chicks Es completamente lo que se conoce como un hater Amigo Va directamente a romper el logo No le cabe una Los otros coches van a romper ahí Cada una de las letras Pero Chicks No, Chicks es el maldito hater Y va por el logo Es un pedazo de toro Ok Bueno Rompe un poquitito más Es un muy buen trabajo de Chicks Amigo Bien laburado Bien laburado Muy bien Espectacular lo de Chicks Y ok Pasamos al A lo que viene siendo El queridísimo Rey A ver que onda el Rey Ok Un buen impacto sobre la E Uh Logra bajar toda una planchuela Pero No, no Acá termina siendo Completamente bomba Amigo Esto es Pura detonación Quiso hacer algo más Pobre Rey Y no No sé si pudo Bueno No estuvo mal No estuvo mal No estuvo mal Eh Eh Logra Logra tirarla Termina tirando la T finalmente Termina tirando la T Y de la U Queda un poquitito más Está sobreviviendo ahí A duras penas La pobre U Bueno Nos quedan tres coches A ver que pueden hacer Estos tres coches Vamos directamente Con el rayo McQueen A ver Momento del rayete Que Vamos rayete ahí Tenés que romper un poco más Del lobo ese Ok Ay Che Arrancó Parecía que iba bien Pero terminó siendo Muy ancha Loco eh Tipo Parecía que arrancaba Con toda Lightning McQueen Pero al final Al final Desfraudó una locura Loco eh Lo que pudo ser Terminó no siendo No No Tristísimo Esto es tristísimo Nada Fuera de jodas Muy triste amigo No puede terminar Así esto Nada bueno Ok Bueno Parece que va rompiendo Un poquitito más Ok Un poquitito más Fue destruyendo Como que se recompuso En un momento Parecía que no iba a salir Bien las cosas Pero Pero logró decir Ey Acá estoy yo Fui boom Bam Como que yo lo arreglo Pero bueno Nada Vamos a ver Que pueden hacer A ver Seguimos con Chicks A ver Chicks Ay ancha Ancha del huevo Chicks Ancha del huevo No puede ser Querido No puede ser Estás ahí nomás Y te chocás Contra el borde Pero bueno A ver Ojo Vemos un poquitito Más de destrucción Si Si No está mal No está mal No está mal Parecía que no Pero bueno Un poco más de destrucción Podemos ver Por el maldito Chicks A ver Se va volviendo ahí De a poquito De a poquito De a poquito Pero va rompiendo A poquito Parece que lo sobrepasa Al lobo Esa bueno 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 Lo rompe bastante Amigo Estuvo bastante bien Estuvo bastante bien Pero el lobo Me parece que es un maldito Superviviente Ok Ahí se quedó Y vamos por último Con el rey A ver el rey Ok Bueno Se pasa un poquitito Pero bueno Un poquitito de destrucción Por aquí Por allá Mete A ver si logra destruir Algo más el rey Yo le tengo fe Amigo Que le diga Es el rey Ok Termina 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 por destrozar La U O no La U queda La U todavía se mantiene Ok Termina de hacer los últimos destrozos Pero bueno No estuvo tan mal No estuvo tan mal Puedo haber sido un poco mejor Quizás sí Pero bueno La verdad que no estuvo Tan pero tan mal Pero bueno Nada gente La verdad que Hasta acá llega el video de hoy Al final Aguantaron como unos titanes Los malditos Coches de leo La verdad que No pudieron No pudieron Ni el rayo No pudo Chicks No pudo el rey Al final el logo de youtube Se la tanqueó Como un pedazo de toro Y no pudo caer No había forma De que caiga Así que nada gente Si les gustó este video Por favor les voy a pedir Que vayan a seguirme En mis redes sociales Que me super apoyan Les voy a pedir que me dejen Un like Y se suscriban al canal Para ver más videos como este O incluso mejores Les voy a dejar un par de videitos Más por acá Por si quieren ir a verlos Y acá tienen un botón Para ir y suscribirse Que de verdad Que me re que te re ayudan Así que nada gente Espero les haya gustado Y nos vemos en un video más Para el canal Chau chau